Nunca antes dijiste un te amo con tanta fuerza. Nunca antes se te salió un y te pienso a grito herido. Regresa el más grande, Franco De Vita. En un concierto cálido y frío. Noviembre 18, Centro de Eventos Autopista Norte. Franco De Vita vibra en concierto. Invitado especial, Stock-Off. Compra tus entradas en tuboleta.com. Tu corazón no late. Vibra. Ven a Unicentro Bogotá por los regalos y nosotros te damos los premios. Participa en los sorteos semanales por 35 millones en premios. Registra facturas superiores a 250 mil pesos. Y participa en sorteos semanales de Renosandero, iPhone, Galaxy, iWatch y bicicletas. Unicentro Bogotá, el único lugar que lo tiene todo. Autoriza Lotería de Bogotá. ¿Qué nos falta? Llamar otra vez al Instituto Milford. Al Walford. Están concentrados. A ver cómo contesta. ¿Aló? ¡Aló! Por favor, Walford. Con él. Hola, Walford. Walford. Walford, sí, sí. Así sé cuando me están llamando de cobranza, ¿sí? Por favor, más Walford. Ah, claro, pronuncias mal su... Claro, son ahí... Y cuando les da pereza dicen... Por favor, más en el plantón. Sí, sí, sí. Con él. Bueno, nos vemos. Gracias por... Y de tu investigación, Maxito. ¿No recuerdan el título de la investigación? Que iniciamos exactamente a las siete y pico. ¿Pico? Sí. ¡O dos! ¿Cómo encontrar las mejores aves? Eso sí. Eso sí. Por ahí, por ahí más bien. Las excusas vigentes más trilladas. ¡Oh! ¡Oh! Trilladas. ¡Oh! Sigamos con un extra para concluir este estudio. ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! Las excusas vigentes más trilladas. ¡Oh! Profe, se me quedó en la casa. ¡Uf! ¡Ay! No, eso... Puede que a uno le pase, pero no le pasa, ¿no? Recordaron. Pero pasa, pasa, pasa. Sí, sí, sí. Probabilidades de que al niño sí se le haya quedado la tarea en la casa. O no la haya hecho. Sí, sí, sí. No, pero eso es muy triste cuando de verdad le pasa a uno y como ya es una excusa tan trillada, nadie le cree. No, pero uno... Si hizo la tarea, no se le queda. Eso la empaca de primero en el cuadernito. ¡Uy! ¡Wicked! ¿Qué? Eso. Las excusas vigentes más trilladas. ¡Oh! ¡Habas! ¡Habas! Top número cinco. Es que César y la garra no me dejaban venir, mi amor. Es que no me dejaban salir. ¡Ay! Y lo peor es que es verdad. Es verdad. Sí, sí, sí. No se quiere ir. No se quiso ir. ¡Ay! Es que César y la garra. Si uno se quiere ir, se va. Se va y ya. Es más, ni se despide. Eso es cierto. Pero eso de que no lo dejaron... Voy al baño y uno... Sí, claro. Se va. Pero eso es... ¡No te vas, Toñito! Ay, bueno, pues sí. ¡Las excusas vigentes más trilladas! ¡Ah! Top número cuatro. Es que nada de nada porque tengo tres pelos sin depilar en las piernas. ¡Ay! Tres pelos sin depilar. Mejor diga... Y eso así. Mejor diga que no. Sí. Sí. A uno no le interesan esos tres pelos. No, nada. A uno no se fija. Es más, se los podemos arrancar con el método de enroscar, enroscar y... ¡Oh, sí, sí, sí! ¡No, va! Solo son tres. ¡Más! Solo son tres pelos. ¿Qué es eso? Sí, 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 sí. Pero lo peor es que ¿por qué sacan esa excusa después de pagar especial? No, no, no. Muy injusto. Muy injusto. ¡Las excusas vigentes más trilladas! ¡Ah! Top número tres. Lo seguimos intentando por los niños. Por los niños. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, qué tristeza! ¡Hombre! ¡Eso es trillado! ¡Eso es trillado! De verdad, no. Uy, me puse como triste. Sí, sí, sí. Seguimos juntos. Es por los niños. A ver si... Yo por eso no tengo niños, para no intentarlos. ¡Uy, David! David, sí, está... ¡Qué tristeza! De verdad, qué tristeza. Muy rawán. Las excusas vigentes más trilladas. ¡Ah! Top número dos. Perdón. Es la primera vez que me pasa. Esta precocidad seguramente es el resultado de tu belleza, mi amor. Diga que usted es precocillada. Sí, no diga que por la belleza. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, ya. Pero eso es una mala carta de presentación. Claro. Soy precocillada. Pero... Pero... ¡Ay, ya! Bueno... Sí, qué cariño. Soy precocillada. No, no, no. Las excusas vigentes más trilladas. ¡Ah! ¡Ah! Hay un extra de la primera excusa. ¡Extra, extra! Si tú tomes el disprecoz. Venga, le recibo la empanada. Una al año no hace daño. Ah, ya, ya. Ajícito, por favor. Ajícito, por favor. ¿Y todos los días? ¿Todos los días? Sí, 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 claro. Una al año no hace... Ah, sí, sí, sí. Y uno empieza una al año y otra vez al otro día. Una al año no hace daño. Una al año no hace daño. Y así sucesivamente. Tremendo. Hay que tener en cuenta, antes de repetir la excusa de una al año no hace daño, de estar con un combo distinto. Sí, sí, sí. Ah, sí. Claro, para que no lo pillen a uno. Sí, sí, sí. Pero son muy trilladas. ¡Las excusas vigentes más trilladas! ¡Ah! ¡Trilladas! Top número uno. Ay, no sé qué me pasó. Seguro fueron esos tequilas. No creas que siempre soy así de sueltecita. ¿Los tequilas? ¡La excusa vigente más trillada! ¡Ah! ¡Ah! De sueltecita. ¿Qué le pasa? Desde las seis de la mañana. Vibra en las mañanas.